Soy yo, Antony Lemo He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tan de la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tan de la distancia entre los dos Porque es pura fantasía nuestro amor He renunciado a ti, he renunciado a ti He renunciado a ti, fantasía, fantasía, y todo era mentira He renunciado a ti, a tus mentiras, y fantasía, y todo era mentira No me da nada, solo mentira, y yo creía Porque es pura fantasía nuestro amor Ay, nuestro amor He renunciado a ti, me ha resignado a perderte Aunque no pueda vivir sin ti No me da nada, solo mentira数 A veces Gracias por ver el video.